El viejo patio que da el callejón, la galería, el aljibre, el rosal, la pajarera, la maca, el malbón me lleva siempre en el recuerdo a mi pago y pomar. La pajarera, la maca, el malbón me lleva siempre en el recuerdo a mi pago y pomar. Veo a mi tata contento y feliz, pitando un chala y meta a matear. Mientras mi mamá de letra ginar secando va sus santas manos en el delantal. Mientras mi mamá de letra ginar secando va sus santas manos en el delantal. Que tiempo feliz en de la niñez, pero yo no sé para qué pasará. Palabruta y Dios que dan gana y llorar, es solo pensar que no volverá. Vieja casita, rompa, ruipomar, porque es el parco de mi vida, te quiero cantar. Veo la cuja, el brasero, el telar, la baila y cobre y el luso de hilar. Y en la batea con puños tapado está leudando el amasito para hacer el pan. Y en la batea con puños tapado está leudando el amasito para hacer el pan. Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalocro cantar y cantar. Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalocro cantar y cantar. Que tiempo feliz en de la niñez, pero yo no sé para qué pasará. Palabrita y Dios que dan gana y llorar, es solo pensar que no volverá. Vieja casita, rompa, ruipomar, porque es parte de mi vida, te quiero cantar. Vieja casita, rompa, ruipomar, porque es parte de mi vida, te quiero cantar.